Lo más sencillo, Colmillo de Águila y Miyagi-Do deben trabajar juntos. Aunque nosotros quisiéramos, nunca funcionaría. Estuve en Cobra Kai y su estilo se combina como... ¿Aceite y vinagre? No, no aderezo para ensaladas. Diría más como British Bulldogs y Heart Foundation. Eran amigos, idiotas. No siempre lo fueron aliento de gorila. Oye, no puedes llamarme aliento de gorila, solo ellos pueden llamarme así. ¿Por qué aceptas que alguien te llame aliento de gorila? ¿Sabes qué? ¡Al diablo con esto! ¡Vengan, vamos! ¡Oigan, nenitas! Esto es justo lo que quieren esos idiotas de Cobra Kai. Como eras uno de ellos, también eres un idiota. Tú también. No soy un idiota. Yo también. Bueno, al menos quise ser uno de ellos. Pero ahora, Cobra Kai es la peor colección de imbéciles del valle. Dirigida por el rey de todos los imbéciles. Y si nos fusionamos con Colmillo de Águila, un nombre extraño por cierto, así evitaremos que nos sigan acosando. Y seríamos unos imbéciles si no lo hiciéramos. Disculpen por todos los imbéciles. Normalmente me enorgullezco de mi gran dilocuencia, pero es un momento emotivo. Bien. ¿Por dónde empezamos? Estamos de acuerdo en que el nuevo dojo combinado debería entrenar en Miyagi-Do, pero nos estancamos en un nombre, G-Design, bocadillos post-entrenamiento y protocolo de resolución de disputa. Sí, no es bueno, pero es un comienzo. Oh, creo que tu gato quiere entrar. Ven, gatito, gatito. No sabía que tenían un gato. No tenemos. Ver, ¿qué pasó? No hay gato.